Eres laico, 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 a don Leo Laico nos vas a hablar de tu madre, ¿ok? De tu madre, 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 es un tema surrealista, pero importante sí, ¿ok? Hablan de mi madre, que estén bien puestas, muertas, mira, ahora vine a entrar por la puerta, salido por ahí ¿Y qué más sabes de ese tiempo? Hoy te he sobrado, mierda, me metí en problemas, ya lo sabes, mira, mamá, ¿por qué enfermas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te enterraron en el mar? Ya lo sabes mío, hoy te quiero recordar